Ahora, ¿cómo saber que una financiera es confiable? Lo primero que tienes que hacer es no guiarte por el anuncio en redes sociales, no guiarte por el volantito que te dieron en la calle, no guiarte por el anuncio que viste en el medio de comunicación. Eso a ti no te sirve de nada. Lo que vas a hacer es apuntar el nombre que viene en la red social, que viene en Facebook, por ejemplo. Apuntas el nombre o en el volante o el anuncio que viste en la tele, apuntas el nombre de la financiera. Y lo que seguiría sería que te metas al CIPRES, con ese CIPRES de Conducef. Y lo busques ahí en el CIPRES, ahí hay un buscador. Te metes al buscador, buscas el nombre de la financiera. Si te sale, cuidado, todavía falta, todavía falta. Si te sale la financiera registrada en el CIPRES, lo que vas a hacer es llamar al número telefónico que aparece ahí en el CIPRES, no al que aparece en Facebook, no al WhatsApp que te dieron, no al número que viene en el volantito, porque tú no sabes si en realidad estás tratando con la financiera. Tú no sabes si se trata de un estafador que se hace pasar por la financiera que está registrada en el CIPRES. Entonces, no vas a llamar a los números que vienen en su publicidad, a esos no. Vas a llamar al número que aparece en el CIPRES, a ese. Ahí les vas a llamar y les vas a decir que te están ofreciendo un préstamo muy interesante, muy atractivo, que quieres saber si es real o no. Si la financiera que está registrada en el CIPRES, a través del número telefónico que aparece en el CIPRES, te dice que sí, bueno, ahí a ellos ya directamente les pides copia del contrato, todo a través de los números que aparecen en el CIPRES. Así de sencillo. Les pides copia del contrato, lo lees, lo entiendes, porque de nada sirve leerlo si no lo entiendes. Si tienes alguna duda, contáctanos. Y ya si te conviene y te convence, pues ya les pides, pero todo a través del CIPRES. Para eso existe el CIPRES, para que ustedes realicen esos trámites con seguridad y que no vayan a caer en estafas. No lo hagan a través de los numeritos de WhatsApp que aparecen en sus publicidades, porque ustedes, insisto, no saben si realmente están tratando con la financiera. Es así de sencillo. Cuidado con eso, por favor.